¿Qué tal amigas y amigos de Notimex TV? Yo soy Humaro Campo, nos encontramos en Palacio Nacional, en donde en unos minutos más comenzarán las tres conferencias de prensa por parte de autoridades federales. La primera en punto de las 5 de la tarde, sobre todo los avances de los programas del bienestar. La segunda en punto de las 6 de la tarde, que va a encabezar la Secretaría de Economía y todo el reporte de estos avances, de toda la entrega que se hace tanto a trabajadores como a pequeños empresarios para reactivar la economía. Y la tercera en punto de las 7 de la tarde, que va a encabezar el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con toda la situación, con todo el reporte del coronavirus COVID-19 en el país. Amigos, yo los invito a que sigan informados a través de las redes sociales de Notimex TV. Hasta la próxima.